¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este niñito sigue llamando a su novia y su novia le sigue cortando las llamadas porque está con el chico nuevo, no llevan ni 6 días de relación y realmente Lin ya quiere terminar con esto, todo se está volviendo muy intenso. Tanto son los celos y las inseguridades de Gulp que terminas insultando a su enamorada. Después de llorar y lamentarse decide grabar un video confesando de que nunca había amado a nadie, por lo que considera que nadie lo debe amar. En ese momento su novia regresa a la habitación para conseguir su guitarra, pero mientras estaban discutiendo se da cuenta que Art, el chico nuevo, lo estaba esperando en la entrada. Gulp está totalmente encabronado que encuentra como única opción golpear a Art con la guitarra. ¿Qué está pasando aquí? ¿Pues me estoy asustando ya o ya? En ese preciso momento el gobierno mandó un mensaje para que todos acudan a un refugio. Ante la desesperación Gulp también intenta ir, pero Art le pide ayuda, así que su conciencia no puede más y termina ayudándolo. Cuando Art despierta, Gulp intenta explicarle de que no había sido su intención, pero para la sorpresa de todos, inclusive de Gulp, Art había perdido la memoria. Así que Gulp aprovecha esta situación para contarle de que él había tenido un accidente, se había caído de las escaleras, por lo que este lo había ayudado. ¡No creo! Este se pasa de pitón que hasta quiere que le agradezca por haberle salvado la vida. ¡Está bien pecho! Y mientras comía, le trata de explicar a Art de que ellos no lograron ir al refugio. Y aunque Art al principio lo toma esto como broma, le explica que las personas que se habían quedado simplemente eran criminales. Igual trata de convencerlo para que mire las noticias, pero Art no se traga ese cuento y decide escapar. Y cuando está tratando de huir, ve que unos criminales están asesinando a un hombre. Y en ese momento llega Gulp a salvarlo. Aunque ellos intentan buscarlo, logran salir con vida. Y al pasar los días, empiezan a acercarse aún más, contándole cómo se conocieron. Y hasta Art entra en crisis, ya que quería regresar a su ciudad, él no era de Bangkok. Y poco a poco los recuerdos se quieren apoderar de Art. Empiezan a compartir los alimentos debido a la escasez. Art le confiesa de que no tiene pareja. Y Gulpito le comenta de que cualquiera podía ingresar al refugio. Excepto las personas que eran mayores de edad, o los que estaban en contra de la política. Y en casos más obvios, los presos también. Realmente Art se siente muy vulnerable, ya que era la única esperanza de su familia. Además, también extrañaba a su hermano. Por la noche, Art quiere escapar, pero es atrapado por los líderes de esta pandilla. Y cuando intentan mandarlo con San Pedro, aparece Gulp, matando al líder. Art se encabrona y le reinicia el Windows a esta chica, ya que no quiere más violencia. Art solo quería ver por última vez a su familia. Y Gulpito le pide que no lo vuelva a dejar. Por lo que al resultar un poco lastimado por lo sucedido, Art termina curando sus heridas. Cosiendo, para ser más específico. Ambos dormen juntos, Art le confiesa de que nunca había tenido pareja y que lo quiere mantener así toda su vida. Y aunque eso le parece un poco ilógico a Gulpito, ya que lo considera demasiado lindo. Gulpito también le menciona de que había terminado con su novia y que tiene una maldición de los 7 días. Y también nos mete el chismecito de su familia. Sus padres habían viajado a Alemania, dejándola a él y a su hermano. Su hermano estaba en la cárcel, pero no era porque había matado a alguien. Estaba preso porque era líder de manifestaciones democráticas. Al despertar, Art no encuentra a Gulp. Y mientras lo buscaba, se da cuenta que lo estaba esperando en la azotea. Para desayunar. Por otra parte, conocemos a una parejita, Long y Jock. Jock amaba las luciérnadas. Aunque habían mil personas, nunca lo notaban. Por lo que quiere que su pareja nunca lo deje. Pero este momento romántico es interrumpido por Fai, una de las líderes del grupo. Mencionando que habían matado a su pareja. Solamente quiere venganza. Mostrándole a ellos la billetera que había encontrado de Art. Regresando al tema. Mientras intentaban desayunar, aparece una señora que los intenta intimidar. Solo estaba haciendo lo mismo que cualquier persona podía hacer en ese momento. Defenderse. Pero terminan haciéndose panas. Ella solamente estaba buscando a su mascota. Ella no había ido al refugio porque quería reencontrarse con su esposo. El cual había fallecido. Ambos tenían sida. Gulp y Art arman un plan. Ya que tenían escasez de alimento. Logran obtener algunos alimentos y también quitarle el arma a un policía. Y le dan también algunos alimentos a Cis. Cuando estaban regresando a casa, se encuentra con Pigaz. Él había regresado. Se reencuentran. También le reinician el Windows a Pigaz. Cis reúne a todos. Cada uno cuenta su propia historia. Y también mencionan cómo Gaz se había hecho preso político. De manera injusta. Él también les comenta de que un amigo de la cárcel le había mencionado de que había un refugio cerca. Entre Laos y Tailandia. Y aunque intentan convencer a Cis para que los acompañe. Ella prefiere mantenerse en casa y poder reencontrarse con su esposo. Al fin y al cabo, todos iban a morir. A sí mismo, Cis le está convenciendo a Art de que sí realmente ama a Gulp. Que le confiese sus sentimientos. Por su parte, Pigaz también está haciendo lo mismo con su hermano. Que sí lo ama, que cuente la verdad. Por el cual no habían ido al refugio. Que sepa diferenciar entre el amor y culpa. Pero Gulp tiene miedo a la maldiciendo a los 7 días. Cierta parte de esta conversación había escuchado a Art. El cual está feliz. Quizás al saber de que Gulp comparte sus sentimientos. Cuando todos estaban en casa, Pigaz le manda a buscar a Art a Gulp. Pero éste no la encuentra. Al final, Gulp estaba en la azotea. Le había hecho una sorpresa. Y entre cancioncitas, le pide a Art que sea su novio. Y este pequeño acepta. Pero no todo es felicidad. Porque agárrate. Art encuentra la habitación de las grabaciones del edificio. Ya que sí, seguía buscando a su mascota. Y mientras buscaba las fechas, ve el video de aquel día cuando tuvo el accidente. No, ya valió madre. Este perrito que se había perdido termina en las manos de Fai. Esta mujer solo respira venganza. Art intenta enfrentarlo para que le cuente la verdad. Pero hasta esto le cuesta decir a Gulp. Art, al ver su actitud, simplemente no quiere que Gulp se acerque. Gaz está consolando a su hermano. Isis a Art. También dándole a entender la importancia que es perdonar. Ella había perdonado muchas infidelidades a su esposo. Y ella también lo había engañado. Aún así, siempre estuvo con él hasta su último aliento. Ambos se encuentran, Gulp le pide perdón por lo que había sucedido. No era su intención matarlo, por ello había cuidado de él. Art lo perdona, con la condición de que también pueda golpear a Gulp en la cabeza. Fiel a su ley, ojo por ojo, golpe por golpe. Y si manas terminan reconciliándose. Y con todos los anuncios del gobierno del fin del mundo, Gulp le propone matrimonio. Y Art acepta. Y utilizan una recepción que ya estaba preparada y abandonada para hacer la ceremonia. Y en este momento llega la pandilla, por lo que intentan escapar. Le llega un mensaje a Cass de su amigo sobre aquel refugio. Por lo que intentan otra vez persuadir a Ciss para que vaya con ellos. Pero ella prefiere tener una última cena antes de despedirse. Agradecerlo de una manera muy bonita por haber ganado tres sobrinos. En ese momento sí se escucha el ruido de su perrito, por lo que va se encuentran. Pero los de la pandilla la habían tomado como rehén. Y peor aún que habían matado a su perrito. Tanto es el desconsuelo de Ciss por su perrito que terminan matándola. Cuando intentan disparar a Art, esta arma no tenía balas. Por lo que Cass y Gulp terminan lanzando agua hirviendo a esta pandilla. Se arman todos los chingadasos, pero terminan tomando a Cass. Pero él pide que su hermano se vaya con Art. Pero se vuelven a encontrar. Gulp tenía el arma de aquel policía. Pai empieza a retarlo de que esta arma era de mentira. Y sí, Gulp termina disparándola. Y ante todo este desmadre logran escapar. Cuando estaban en una zona más segura, Cass quiere buscar combustible. Pero Gulp se compromete a hacer esto. Pero estos niños se van a hacer romance por el parque. Y aunque ellos se fueron por combustible, Bigas terminó trayendo lo necesario. Encontraron una casa y terminaron comiendo el único pollito que se encontraba en ese lugar. Mientras estaban comiendo, comentan de que Gas tenía una pareja, pero se había convertido en Salim. Y aunque pasan casi 10 minutos tratando de explicarle a Art lo que significaba, dan de entender de que era una persona que se encontraba al medio, entre la derecha y la izquierda. Es decir, no era democrática ni estaba a favor de la violencia. Por fin se dan su primer beso y pasa lo que tenía que pasar. Y después de esto intentan asustar a Art. Pero resulta que era una persona que estaba al lado de su habitación. Un anciano. Él era el dueño de esta casa. Y estaba preocupado porque toda la noche había escuchado que estos jóvenes estaban peleando. Qué pinche vergüenza me das. Eres mi amigo, cabrón, pero eres pu... Y ellos se disculpan por haber invadido su propiedad. Discúlpese por haber matado a su pollito, mijo. Él había estado en el refugio, pero prefirió morir en casa. Todo era muy caótico en ese lugar. Estaba dividido por clases sociales. Este señor les comenta de que tiene un carro lleno de combustible. Y les regala. Y también se puede ver por un momento los destellos en el cielo. Y se despiden de ese señor. Deciden estacionarse para poder admirar el paisaje. Y comentan de que Gaz se sentía culpable por el tema de sus padres. Era una persona muy habilidosa. Aún así, nunca olvidará el hecho de que su hermano siempre estuvo para él. Y mientras estaban en la carretera y Gulp dormía. Gaz encarga a Art a su hermano. Que lo ame y que lo cuide mucho. Digas eso mi amor, por favor. Y así llegamos al último día del fin del mundo. Logran llegar a la casa de Art. Y les parece sospechoso porque había un auto de Bangkok. Cuando intentan ingresar, toman de rehén a Gaz. Llegaron a esa ubicación porque tenían la billetera de Art. Y mientras ellos estaban de rehén. Long y Jok intentan disfrutar los últimos minutos de vida. Jok había vivido en un orfanato. Y los padres de Long lo habían sacado de aquel lugar. Sin esto, ellos no se hubieran conocido. Estos chicos ya habían decidido dejarlos. Querían pasar los últimos momentos juntos. Pero sin querer, escuchan un ruido. Por lo que deciden ingresar a casa. Gulp se había desatado. Por lo que también desató a los demás. Y empiezan a forcejear. Se arman los chingadasos del fin del mundo. Noquean a Gaz. Intentan matar a Gulp. Y en ese momento, él saca un corta uña que tenía. Y le quita el otro ojo a Jok. Long quiere matar a Art. En ese momento aparece Gaz. Y ya pues lo manda para la otra vida. En ese momento, tanto era la crisis de Jok. Al saber que Long estaba muerto. Que él también decide quitarse la vida. No. 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 Pero es que yo no entiendo. O sea, ellos solamente quisieron ser felices. Qué horrible final para ellos, la verdad. Pero con lo que no contaban. Era que Pigaz estaba lastimado. Y ya no podía moverse. Por lo que le pide a su hermano que se vaya con Art. Ambos se despiden. Gaz le agradece a su hermano por nunca haberlo dejado. Y que le diga a sus padres de que lo ama. Y que lo perdone también. Y así fallece en los brazos de su hermano. Y logran darle un entierro digno a Gaz. Saben que por más que intenten llegar al refugio. No lo harán. Así que deciden ir a una montaña. Pasar los últimos minutos juntos. Cuando van al lugar donde Gaz había pasado el último momento con su familia. Se encuentran con una mujer. La cual tenía un niño con 13 días de nacido. Y al no tener nombre. Gulp le propone ponerle el nombre de su hermano, Gaz. El gobierno anuncia de que el mundo se acabará en 10 minutos. Ambos se agradecen por haber pasado aquellos momentos juntos en esos últimos días. Y al final la tierra choca con la luna. Y fin. Ah, pero espera. Que al final hay un pequeño corto donde sale Art recién levantando. Un lío total. No tenía muchas expectativas con esa serie y me terminó encantando. No hay pierde. Tan solo de 10 capítulos. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Bye, bye.